Ya hay muchas cosas en México desde hace mucho tiempo, no creo. Definitivamente. Buenas noches, doctor. Hola, Tere. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos, a todos. Buenas noches a todos. Muy, pero muy buenas. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Bosco. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos también. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ahora están tardándose en conectarse. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Fernando, ¿qué tal? Pues todavía nos quedan unos minutos para charlar, preguntar. Identifíquese, por favor, la persona que entró con el nombre de Curso, quién es, que tiene un sagrado corazón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Oye, yo me permití invitar a Teresita Romero. La persona de Turismo, la persona que está la utilization del centro de ahí donde estaba, pero no sé si puede entrar ahí, pero te mandé los datos para ver que entrara, porque está muy interesante. Espero que no te moleste. No, para nada. Y se anima a entrar ya con más veces, sí, para su clase y todo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. A ti, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenía curiosidad nada más de corroborar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Carlos, Amy, Carlos, buenas. Buenas noches, doctor. Rosauria, buenas. Buenas noches. Carlos Martínez, buenas. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Oye, Carlos M. Martínez Wendland, ¿tu apellido tiene origen anglosajón o alemán? Sí, es alemán, doctor. Ah, con razón. El abuelo de mi mamá, el tatarabuelo de mi mamá era alemán. Sí, de hecho, tengo un tío que trabajó con su hermano Carlos en la financiera, Osvaldo Wendland, no sé si. Mira. Sí, hoy ya murió Osvaldo, pero sí, su fue, trabajó cerca de su hermano hace muchos años, antes de que la vendieran. Sí, y además, Carlos murió en el 2008. Sí, sí, hace ya un buen rato. Sí, sí, Osvaldo murió hace ya también, hace algunos años también. Osvaldo Wendland fue también dirigente de la organización, un patronato Montemayor, creo, de la, fue presidente de la, ahí en Monterrey, de la, de una casa hogar, Montemayor, creo, algo así, Osvaldo. Sí, pero sí, trabajó muy de cerca con su hermano, doctor. ¿Y cómo se pronuncia correctamente Wendland? Es Wendland. 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 ¿Como si fuera B de burro? Así es. No, como si fuera V. Wendland. 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 Sí. Entre F y B. Wendland. 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 ¿Preguntas, comentarios, curiosidades? Bueno, doctor, ¿cómo está? Jesús. ¿Está allá, anda, allá en su casita? Acá en Jutepec, sí. ¿Ya duerme bien? ¿Ya durmió? ¿Ya recuperó sus horas? Sí, sí. Sí, nada más fue una noche pésima y luego empezó a mejorar y ya, ya me estabilicé. Dicen que el sueño es vida. Uy, sí. Sí. Sí, cuando no se duerme bien, todo funciona mal. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Luis, buenas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. ¿No ves a tu invitada, Anita? Porque no he podido. Es que siempre anda muy ocupada, siempre. Muy ocupada. Si anduviera Nuestro Señor por ahí, tamaña regañada que le echaría. Como a Marta, ¿no? ¿Por qué? Ah, sí, por trabajar tanto. ¿No te acuerdas de ese pasaje del Evangelio? Donde regaña a Jesús a Marta por ocuparse demasiado de los quehaceres de la casa y descuidar los quehaceres del Espíritu. No, pues ella no te creas, pero sí, pues, tiene mucho que hacer, porque, pues, tiene ahí lo de los, lo de la gente que está ahí, este, hospedada, ¿verdad? Doctor, es este, el, Marta la Piadosa que... Esa, Marta la Piadosa, sí. Es, corriente. Y... Gracias por ver el video. Buenas noches desde Puebla. Vero, Sardosa, Puebla, la bella Angelópolis. Gracias. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, todavía se puede. Es que tengo una duda, porque, bueno, ve que hay un monseñor, ¿cómo se llama? De Américo, las declaraciones que hizo en la entrevista. Sí, Américo Aguiar, el obispo de Portugal. Ajá. ¿Por qué dice, y hubo una respuesta por parte de Monseñor Murillo, en donde dice que en Fratelli Tutti, que mencionan que Dios Padre es padre de todos, que todos somos sus hijos, la Iglesia Católica nos enseña que solo los bautizados. ¿Cómo se puede entender esa parte de que Dios Padre es padre de todos? En el sentido creador, en el sentido de la creación de cada alma individual. El cuerpo físico lo dan los padres, pero el alma inmortal, espiritual, libre, pensante, la infunde Dios en el momento de la concepción. Ah, en ese sentido, Dios es padre de todos. Ajá. Pero en un sentido más estricto, somos hijos de Dios y herederos de su gloria, únicamente los bautizados por agua, por bautismo o por sangre, que además vivimos en estado de gracia. Oh, ok. Ajá. No, es que no entendía. Y digo, bueno, también en esa parte a mí me confundía, porque digo, ¿por qué no sé? Es claro. Porque ahora parece ser que la misión de la mayor parte de los obispos y cardenales, en vez de orientar, es desorientar y despistar. Sí, oiga, porque la verdad a mí sí me confundió. Digo, ¿cómo que tal de todos? Si tenemos que bautizarnos, entonces mejor. No me preocupo porque la gente se bautice. Por supuesto. Si de todos modos no se acepta de todos, pero alguien que ya tiene más conocimientos como usted, pues ya nos ubica, la verdad. Pero no basta el conocimiento. Pero en un mundo tan relativista, en un mundo tan abandonado de la idea de Dios, pues hay que tener el valor para proclamarlo y reconocerlo. Sí. El conocimiento por sí solo no basta. Hay que tener la actitud. Ajá. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Sí. Eh, disculpe, Juan, por ejemplo, cuando Cristo derrama la sangre, bueno, dice que por su sangre hemos sido, bueno, redimidos. Ajá. Eh, cuando Dimas, antes, el ladrón que está a la derecha, le pregunto, bueno, ve que Jesús le dijo que hoy mismo estarías conmigo en el paraíso. Sí. Siendo un ladrón. Pero estaba arrepentido. Pero estaba arrepentido. Ajá. Basta el arrepentido. Él, Dimas, explícitamente reconoce a Cristo como su salvador. Y por eso Cristo le dice que estará con él en el paraíso. Porque yo lo veo así como que desde el momento que él se reconoce como pecador y se reconoce como pecador, pues ahí como que está haciendo el sacramento de la confesión, ¿no? Sí, pero además reconoce a Cristo, no solo se arrepiente, reconoce a Cristo y contrasta fuertemente con la izquierda, que hasta la fecha sigue blasfemando. Ah, sí. Ajá. Entonces, pero eso, como que a mí me dieron a entender que simplemente la sangre, que ya Cristo ha pagado nuestra deuda con su sangre y por eso todos tenemos derecho a la salvación y que por eso oró... Esa es la teoría protestante. Ajá. Los protestantes dicen que basta el bautismo y basta la fe para ser salvo. Y eso es falso. Por eso fueron anatematizados y excomulgados Lutero y sus sucesores. Porque la fe sin obras es insuficiente totalmente. Ajá. Ok. Entonces, doctora, que no es suficiente contestar que se haya derramado la sangre, como que no me gustó que me explicaran así y que no me hubiera preguntado el profesor. Ajá. No basta. Hay que refrendarlo con las buenas obras. Sí. Ok. Por eso en las sesiones de esta semana reafirmé que la esperanza, virtud que empezamos a ver, que la esperanza sin obras, no es esperanza. Ok. Como tampoco la fe. Entonces, la posición católica correcta, teológicamente correcta, es que... Cristo redime, por sus méritos nos permite alcanzar la salvación, si la merecemos. Ajá. En cambio, el protestante dice, Cristo ya murió y peca y peca fortiter, sed crede. O sea, peca y peca fuerte, nada más cree. Ajá. Doctor, buenas noches. Jorge. Bueno, muchas gracias. Le quiero hacer un comentario al respecto. Sí. Yo he escuchado a algún teólogo que dice que lo que sucedió en la cruz cuando nuestro señor le da la salvación automática en ese momento a Dimas, se le llama potestad de excelencia, que él lo hizo porque él lo quiso y... No, 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 qué error tan grave. El primer acto es una invitación de Cristo a Dimas y a Gessas y a todos los verdugos. Pero es una invitación que no es la causa eficiente de la conversión. La causa eficiente de la conversión lo expresa Santo Tomás de una manera muy clara. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Sí, yo lo entiendo y yo entiendo esa parte. O sea, Dimas cuando lo acepta como su señor, Dios y Salvador como su rey, está poniendo su parte. Esa es su parte. Yo me refiero porque yo me refiero que hay gente que dice que pues Dimas no estaba bautizado, Dimas no se había confesado. Como no, Dimas recibe el bautismo de sangre. Ajá. Sí, sí lo entiendo. Y no solo, antes que el bautismo de sangre recibe él mismo por su propio deseo lo que se llama bautismo por deseo. Así es. Sí, así lo entiendo. Oye, doctor, y también el catecismo dice que la gracia santificante presupone la cooperación del hombre, ¿verdad? Así es, la gracia, la gracia supone la naturaleza. Ajá. Y la gracia también, aparte de todo, perfecciona la naturaleza. Ajá. Pero el primer paso es que la naturaleza dé el primer paso a la invitación de Cristo. Así es. Pero no es una invitación que rompa o destruya nuestra libertad. Ok. Si eso está claro, doctor, era todo. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar entonces. Antes, ¿puedo decir algo antes? Lo de Dimas. Sí, Anita. Que fue el primer santo porque eso se lo oía al padre Santiago porque fue el primer santo porque dio la cara por Jesús y él en ese momento lo canonizó. Sí, pero acuérdate que hay santos del Antiguo Testamento. Se puede decir que históricamente el primer santo es Abraham. Bueno, sí, pero en ese momento del Nuevo Testamento, de la Nueva Iglesia... En el Nuevo Testamento, de acuerdo, históricamente el primer santo es San Dimas. Sí, porque dio la cara por Jesús, lo defendió ante gestas que lo estaba atacando. Así es. Y en el momento de él defenderlo, ¿verdad? Y los dos eran ladrones, pero él lo defiende. En ese momento Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. ¿Dónde están los santos inocentes? Anteriores a San Dimas, sí, claro. Sí. Muy buena corrección, Oliva. Excelente. Pues esos los canonizaron. Son los protomártires, los santos inocentes. Sí. Muy bien. Bueno, pues empezamos con nuestra oración. ¿Qué les parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros terroramos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y comenzamos. Permítame un momento. Recording stopped. Recording in progress.